Somos Pasión Tricolor 10.10 AM Subido El Mago Amaral El Mago Amaral Golazo De nuestro querido Nacionalero 15 El primer tiempo Lo venía madurando Lo merecía Y el Rafa García Que estuvo en duda hasta último minuto Fue de frente Fue al equipo de Fainz Ataque Hice una muy buena jugada Con el Rafa García Se metió en posición de 9 el Rafa Y se la dejó servida Para que empatee Amaral De pierna derecha Ahora también con la menos hábil Amaral también define Rebotó en un zanero de Rampla Descolocó al arquero Y se metió Merecido Nacional 1 Rampla 0 Aquí en Maldonado Amaral El Mago Nacional Nomás Si lo habíamos marcado hace minutos nomás Nacional dominaba todos los aspectos del juego Faltaba lo más importante Que la pelota ingresaba en el arco Pero gran jugada Toque va Toque viene La definición del Rafa García para Amaral Y este Con pierna derecha Le pegó notable a la pelota Para traducirla en el arco Y marcar el 1 a 0 Más que merecido para el tricolor Viviste el gol con pasión tricolor La pelota a Camaral Se la entrega a Vergesio por adentro El pase para Zurino Puede ser el unir alquero ¡Golazo! ¡Gol! 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 Una definición exacta Del volante tricolor Para ahora sí Con un 2 a 0 Darnos tranquilidad en este partido Jugando los 35 minutos del primer tiempo Viviste el gol con pasión tricolor Las pelotas que maneja Neves Campos rival Combina Nacional en corto Neves con Ahora Cotuño Cotuño para Neves Neves para Zurino Agarra por el centro de la cancha Toca para el Chor Y se va a animar otra vez Prefirió para Vergesio Pivoteo bien Remató derecha ¡Gol! 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 De pierna derecha Cuando apretase el botón de arriba ¿Viste? Para colocarle el R2 Me dice el gol Bueno así Le pegó de afuera del área Como en el Playstation Cuando en el short Y apretase el R2 Para colocarla por encima del arquero Pivoteo un octavo Tras el toque en corto del Tori Se dio vuelta y le pegó De borde interno Pierna derecha Una vaselina Colocar por encima El arquero Driozona Se incrustó en el ángulo Sopeñor izquierdo Lo festejó Junto a la banda del parque Y toda la hinchada Aquí en Maldonado Nacional 3 Ramplacero Apareció el goleador Vergés Un argentino ¡Nacional no va! Y si lo decíamos Hace un instante Si Nacional consolidaba Lo efectos futbolísticos De los primeros 45 minutos Iba a seguir de largo Bueno Por izquierda Y hacia el centro El Chori Castro Una muy buena jugada Del once de Nacional Para dar el pase Al que tenía que aparecer A Gonzalo Vergesio Que de media vuelta Y al segundo palo Parcó un verdadero golazo Nacional 3 a 0 Mayor tranquilidad en el juego Y para ser contundentes Cada vez que Nacional Llega sobre el arco de Rampla Veniste el gol Con Pasión Tricolor Somos Pasión Tricolor 10-10 AM Sengido ¡Gracias! 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 Gracias!